Nacional, España. La educación preventiva, el arma de Santa Carmen Salles. En una de las calles más conocidas de Madrid, frente al Palacio de Liria, residencia oficial de la Casa de Alba, a escasos tres minutos de la Plaza de España y de la Gran Vía, en ese preciso lugar que hoy ocupa toda una esquina entre Princesa y Ventura Rodríguez, se encuentra el Colegio de las Madres Concepcionistas, ejemplo de entrega para decenas de generaciones de alumnos y depósito de historias de fe realmente sorprendentes, una institución que cumple este 10 de octubre 125 años de historia. Pero si por alguien hay que empezar cuando se menciona este ilustre colegio madrileño es por su fundadora, Santa Carmen Salles, un modelo de dedicación por las mujeres excluidas y de tenacidad para llevar a cabo los proyectos de Dios. Santa de origen catalán, fundadora de la Orden de las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, fue hasta el día de su muerte inquilina del Colegio de la Calle Princesa. Hoy su cuerpo incorrupto es venerado cada mañana por los alumnos y profesores que visitan la Capilla del Centro.